Alegría para los dos y empate. En el estadio de Gelderdomenand en Arnhem, Holanda, la selección de Marruecos provocó una gran sorpresa y le ganó al conjunto de Frank Rijkaard por 2 a 1. El primer gol lo hizo Mustafa Hachi, quien fuera destacado como el mejor jugador marroquí en la Copa del Mundo de Francia en 98. Al decir verdad, Holanda presentó un equipo B. La mayoría de sus titulares jugaron en el amistoso entre Barcelona y Brasil. Por eso Rijkaard optó por llamar a jugadores de muy poca trayectoria, entre ellos Rudy Van Nistelrooy, que clavó este golazo en el minuto 90 para el descuento. El goleador del PSV seguramente será una de las piezas claves de la naranja mecánica para la próxima Euro 2000 que organizará Holanda en forma conjunta con Beres. El festejo fue al mejor estilo de una victoria en Copa del Mundo por parte de los simpatizantes.